Te juro que es verte la cara y mi alma se enciende Sacas al sol las pestañas y el mundo florece Dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Eres el timbre del nido de mis gorriones Hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Tienes verdades, abrazos que abarcan ciudades Tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes de Marte y vas a regresar, vamos que te irás Pero es que a veces, tan solo a veces, lo que estás siendo es lo que parece A veces parece que te hayas marchado ya Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como las sirenas y rema en la arena si quieres Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedan Mejor tu sonrisa si muerde Ay, mi hembra Te acuerdas de cuando empezaron los amaneceres Siento que la madrugada nos hizo más fuertes Y luego la charla tranquila entre gotas Las migas hicieron su parte Luego se juntan las sillas, las voces se duermen Y siento las lágrimas caen pero no tienen nombre Y creo que tu confusión te la quito en un baile En eso consiste la libertad En no renunciar a entregarte más A mí me gustas tal como eres Si a ti te pasa lo mismo y quieres Nos vamos pa'lante y llegamos hasta el final Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como las sirenas Y rema en la arena si quieres Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los niños si ruedan Mejor con los niños si ruedan Mejor tu sonrisa si muerde Ay, mi hembra 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 Mi hembra